Carlos Contral de Gaspi para ESPN Deportes con el orgullo de Laredo, CJ Vergara, Carlos Junior Vergara. CJ, ¿cómo te sientes? Otra vez una buena cartelera, otra vez un pay-per-view y una pelea importante para ti, ¿no? Exactamente, una pelea bien importante para mí. Tengo una pelea contra Azu Almabayev y vengo listo para una guerra por 15 minutos. Vienes en una racha de victorias, algo que obviamente debe ser motivante para ti. ¿Cómo ves a Azu? Que obviamente es un tipo de estos que llega de Kazajstán con un muy buen récord, ¿no? Que de pronto hay gente que dice, estos hay que tener cuidado. ¿Cómo te sientes con esta pelea? Pues cada vez que peleo siempre tengo la pelea más dura de mi vida. Azu tiene unos técnicos que le gusta luchar mucho. Él va a ser mi primera pelea en UFC con un luchador tan fuerte que él. Pero yo estoy listo, como dije. Yo siempre vengo listo para todas las partes de la pelea y esto no es diferente. ¿Te enfocaste en el resting, te enfocaste en la lucha en este acampamiento? Exactamente, sí. Mucho enfocado en la lucha, pero también lo que yo hago más bien es pelear. Vengo para pelear y para hacer una guerra. Vengo con el espíritu de mexicano listo para lo que sea que me tira. Yo lo voy a pescar y lo voy a pescar para atrás. Ya te tocó pelear en el Apex desde Contender Series, ¿no? Donde hicieron aquel enlace con toda tu gente que te estaba viendo. Ya te tocó pelear en arenas grandes, ¿no? Como la de Phoenix, ¿no? Exactamente. ¿Qué diferencia hace esta energía? Porque obviamente esta arena va a ser muy latina, ¿no? En Miami la gente está pagando mucho por los boletos, así que seguramente estará temprano ahí ya apoyando a todos los latinos y tú serás uno de ellos, ¿no? No, exactamente. Yo lo sentí ya cuando llegué para aquí, para Miami. Todos mis Uber drivers son cubanos, latinos, de diferentes partes. Pero yo ya peleé como en Madison Square Garden, como si dices, Phoenix y Utah. Esta es mi pelea número 6 para el UFC. Así que, como ya te dije, cada pelea es el más importante y no me quiero enfocar mucho en la gente que está aquí porque cuando se acaba el día yo tengo una pelea bien duro que está enfrente de mí. Así que estoy bien enfocado en la pelea, pero también me trae mucha energía la gente que viene. Y para tener gente latina ahí en el CACI Center va a estar bien padre. Finalmente, Carlos, es una pelea donde obviamente tenemos a un 125 mexicano. Las 125 libras ya tuvieron un campeón como Brandon Moreno y hay muchos mexicanos en la división. ¿Cómo te sientes estar en estas 125 libras donde obviamente por la talla y todo eso se espera que los mexicanos brillen, que los mexicanos puedan dominar esta división en el futuro? Exactamente lo que dices tú. Hay muchos gallos aquí en el 125 y yo me gusta mucho pelear en esta división con como Brandon Royvald y Brandon Moreno y nomás, como dijiste ahorita, la pelea ahí en UFC México. Para ganar esta pelea va a ser mi ganar mi tercera victoria consecutiva. Esta pelea si la gano va a ser mi tercera victoria consecutiva y me va a poner en una posición para más peleas. Yo quiero pelear tres más veces este año. Ojalá que te puedas mantener activo y finalmente, ¿viste la cartela de México en la televisión? ¿Qué te pareció? Sí. No sé si te dieron por ahí ganas de decir, me hubiera tocado ojalá pelear en México. Sí, pero una cosa que yo ve es el cardio. La altitud, ¿no? La altitud, también diferente ahí en México, como 6 mil pies, ¿no? Sí, sí. Así que si me queda pelear en México, yo me quiero ir para México para entrenar como dos meses para estar listo para esa altitud. Bueno, ¿crees que pensaría tu familia si peleas en México? No, hombre, se vuelven locos. Serían orgullosos, ¿no? Sí, muy orgullosos que van a estar. Y ojalá que sí. Bueno, vamos a ver, CJ, si pronto se da esa oportunidad. De entrada, el UFC ya volvió y eso es una buena noticia porque puede que lo hagan cada año. Y vamos a estar pendientes. El sábado es una pelea muy importante. Exactamente. CJ Vergara regresa este sábado en UFC 299. El sábado es una pelea muy importante.